¡Vamos! 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 No me digas que tú ya no me quieres Te molesta que me amiren las mujeres No me digas que tú ya no me quieres Te molesta que me amiren las mujeres Son los celos que te tienen dominada Si tú eres la única perjudicada Son los celos que te tienen dominada Si tú eres la única perjudicada Que se quede el universo sin humano Que se muera todo el mundo si no te amo Que se seque la quebrada de los campos Si de ti no vivo enamorado Que se quede el universo sin humano Que se muera todo el mundo si no te amo Que se seque la quebrada de los campos Si de ti no vivo enamorado No me digas que tú ya no me quieres Te molesta que me amiren las mujeres Son los celos que te tienen dominada Si tú eres la única perjudicada Son los celos que te tienen dominada Si tú eres la única perjudicada 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 Eso claro que sí, por ahí quedó la perjudicada Para toda la gente bonita que nos escucha por ahí en sus casitas Si tú eres la única perjudicada Como si tú eres la única perjudicada Sogod